¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿No les van a emocionar muchachos? Sé que muchos no les tenemos bien Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo amigo del año Machine Learning Convimientos ¿Quiénes o no? Muy buena pregunta Bueno, como saben, ¿quiénes aquí son nuevos? La primera vez que se conocen en este ambiente Wow A continuación Espero que les guste lo que estemos haciendo aquí Les comento los temas y nos sigan viniendo La palabra es una comunidad que nace con la necesidad de crear un espacio Que podamos interactuar Gente de la industria Emprendedores Gente que estudia o se dedica Como semana El software Fue el tema de la cocina Si os lo habéis visto Espero que haya sido una buena experiencia Y también hay talleres que es para el próximo taller que va a salir la computadora que se introducciona en el modo de nuestra pantalla entonces también hay para que estén dando la información también no sé si vieron que estamos haciendo el control de acceso porque era una demanda que tiene control bueno, ¿qué es control? así por un punto, Rafael es una empresa de partidarios que les voy a bajar ese disparo uno de sus profundadores es parte del staff yo vengo a hacer speaker entonces, ¿está listo? un muchacho estudiando, ¿verdad? ¿no? pero bueno ahorita vamos a hacer pero a mi ¿por qué estamos utilizando esta práctica? bueno, el primer es un año que es una lista eso lo voy a hacer pero también es un programa que ya no va a ser uno de los parámetros yo creo que sea la primera línea así que eso va a ser el medio de la no va a ser el medio de la charla entonces y pues bueno a lo mejor muchos de ustedes no se enteraron que escribimos un taller porque en realidad le damos mucha preferencia a quienes son líderes en nuestras redes sociales y que nos acompañan en nuestros blogs por eso la convocatoria es el medio primero a ellos a su mente por eso utilizamos el microcontrol para tenerlo bien secado y mandarles desde toda esta información utilizándose primero en el trabajo de nuestros talleres y tengan lugar que tener salud es más que nada por eso y también porque somos comunidades internacionales necesitamos alimento para poder hacer nuestros talleres y nuestro alimento pues todos ustedes son... porque son los talleres entonces pues... un poquito de... un poquito de... eh... he estado ya en las comunicaciones por parte del ingreso después de ahí se fue a hacer lo que es... un trabajo interno es un trabajo interno ya después de ahí se metió a la presencia hechos computacionales y se les inventaba eh... trabajando por... variación bueno... fue una fundación una forma una forma un poco más clara de que se ha policía o de que se ha policía o de que se ha policía con un amigo pero bueno... estuvo un medio de 22 de suerte y el examen pero la primera vez no fue... entonces... pues quiero agradecer que les estaba hablando y no se entendían de que se ha parecido en fin... actualmente estoy esperando al doctorado y al ser emocionado por acá vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 Hola, buenas tardes a todos. Les voy a comentar a mi compañero Rubén. Soy Maestro de Ciencias Internacionales. Mi nombre es Joan Alejandro García. Y el tema que les voy a presentar en la región es Third Dimensionality. Una pregunta, la más para estar en contexto. ¿Quién de aquí ha trabajado con Machine Learning antes? ¿Algún proyecto escolar en su trabajo? Ah, bueno, nada. Ok, perfecto. Algo se imaginaba. Me había comentado que hay muchas ganas más en el León. Primero les voy a dar una pequeña, muy rechazada de lo que imaginé a mí. Y posteriormente les daré una idea de cuál es el problema de Ciencias Internacionales. Insisto. Bueno, esas prácticas son muy introductorias, son muy nutritivas, no se atenden a ser los expertos. La parte donde intentamos acercarnos dentro de la palabra, solo está ahí. Entonces, no esperen a que aprender, es un experto de logro. Es una área que le ha dado muchos años en aprenderse y en la clase. Bueno, primero les introduciré en la primera presentación. Como les mencioné, será una introducción a Machine Learning. Posteriormente, hablaré sobre un tópico de Ciencias Internacionales. Selección de Características y Discusión de Características y al final daré una nueva presentación. Bueno, tradicionalmente, estamos acostumbrados a intentar generar modelos, por ejemplo, para intentar tener 600 fenómenos o ciertos sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos un método, disparándonos, una bala o un objetivo, y queremos predecir cuál va a ser la máxima distancia que va a alcanzar. Tradicionalmente, intentaremos, a través de observación, y visualización, y experimentación, generar modelos matemáticos para poder predecir la variable de distancia, la variable de distancia. Y bueno, una vez que hacemos observación, leemos un punto de la teoría, que ya hemos tenido una nueva presentación, también vamos a intentar, o vamos a intentar generar, o extraer cuáles son las características importantes para poder predecir este fenómeno. A estas variables, a estas características, les vamos a agregar variables explicatorias. ¿Ok? Pero, los matemáticos, los científicos, los ingenieros, nos hemos topado con cierto tipo de fenómenos que nos es muy difícil predecir, nos es muy difícil modelar. Por ejemplo, si alguien, antes de experimentar, alguno de ustedes sería capaz de modelar matemáticamente la bolsa de valores, o el forex, o la tasa de intercambios de peso y dólar, para poder predecir ese día de mañana, va a subir o bajar el precio de dólar, con respecto a la red americana, alguno podría. Pues bueno, mi marido, si no, si no, ya estarían siendo muchas, muchas millones de dólares. ¿Sí? Y bueno, si yo les comentaba, de las características, que hay en todo el mundo, cuáles son importantes, para encontrar esos precios, de novedores, ¿qué pensarían? Bueno, si salían bien, la gran Siria a venta, parte de la economía americana, esa venta de armas, bueno, es de marcaras, por lo importante. O, lo único que me dio bien, es el trabajo, perdón. También, a lo mejor, la separación de Cataluña y España. Quizá, la reserva de oro, que tienen algunos países, como México. O, quizá, la existencia de ciertos materiales, que dicen, o la, el desarrollo de nuevas tecnologías, que, a lo mejor, la contencibles, a lo mejor, podría tener, la programación técnica, o la empresa. Pero, así, sin ciertas, no sabemos, cuáles son características, van a incluir directamente, ni en qué medio van a incluir. Bueno, es por eso, que, estos fenómenos, que han sido muy complicados, de modarlas, temáticamente, hemos encontrado, o la gente que trabajó en estas áreas, ha ajustado la forma, de hacer que las máquinas, hagan estos modelos, por nosotros. ¿Y esto, precisamente, lo que es Machine Learning? Machine Learning, es un campo, del área de computación, específicamente, del área de inteligencia artificial, que le permite, a las computadoras, aprender. Sí, aprender, no aprender todo. Aprender, terminar de modelos, que nos permitan hacer, la explicación de 100, ¿Cuándo utilizar Machine Learning? Porque, hasta este momento, lo que les presenté, parece que Machine Learning, está usando vida, y ahora vamos a jugar, y, lo cual no es cierto. Ni siquiera científico, matemático, físico, lo cual no es cierto. Bueno, primero de nada, hay que considerar, que Machine Learning se utiliza, cuando existe un patrón. Si no existe un patrón, en la data que vamos a analizar, no se le utiliza Machine Learning. Segundo, cuando no podemos modelar matemáticamente. ¿Por qué? Porque, si se puede modelar matemáticamente, es muy posible, o muy probable, que el modelo matemático, que tenemos, si es correcto, sea más preciso, y que lo vamos a hacer Machine Learning. Este es el patrón. Tenemos información. Es algo, muy importante. Si no tenemos información, muchas casas, muchas otras, es muy probable, que no podamos generar, un modelo automáticamente. Y bueno, Machine Learning, tiene, varias áreas, en especial, se divide en tres áreas, principales. Lo que es, Supermass Payment, o, aprendizaje Supervisado, que es el más común de los Machine Learning, que saben, más simple, un poco, está un Supermass Learning, y está, muy familiar. En el aprendizaje Supervisado, tenemos una serie de muestras, o de variaciones explicatorias, y tenemos una respuesta, ¿sí? Una variable que queremos predecir, la cual es aquí que está. Y, en este caso, por ejemplo, si tenemos muestras, y, la cuestión que queremos predecir, es continua, más extreta, sería baja de peso. Por ejemplo, intentar predecir, si va a subir o bajar, el peso, por respecto a toda, y en qué medida, va a subir o bajar. Subir o bajar únicamente, la medida. Y en qué medida, sería la división. Por ejemplo, una cosa que se puede utilizar, es para clasificar, perros. Sí, generalmente perros, es una revolución especial. Entonces, estamos en esta característica, si el efecto horizontal, representar, el peso de un perro, y el efecto vertical, representar, la altura de un perro, posiblemente, veamos que existen dos clases. La clase izquierda, lo que va a perder, es el perro grande, porque está, además del esquino superior izquierda, y la clase de la derecha, va a bajar. En siguiente, bueno, el esquema, el esquema, el no supervisado, el no supervisado, tenemos, igualmente, información, pero no está etiquetada. Es decir, que los etiquetarios, no tenemos una variedad de respuesta. ¿Y qué es lo que buscamos, en este tipo de información? Encontrar relaciones, o patrones, entre la información, ¿Para qué nos sirve, este tipo de métodos? Por ejemplo, es muy común, para los sistemas de recomendación, es muy difícil, clasificar, con exactitud, cada película. Por lo general, tiene un género, pero de demás, aumenta los géneros, existe una cantidad, de sabores impresionantes. Entonces, cuando intentan buscar, cuál es la similitud, entre una película, o las características de otra, para decir, que pertenecen a un grupo, y en base a esto, hacer recomendaciones, de las personas. Por ejemplo, a lo mejor, las primeras películas, de arriba de izquierda, son películas, que son de suspenis o terror, a lo mejor, en la derecha, son un poquito, más referentes a fantasía, y las que están de izquierda o abajo, son películas, que tienen un punto, más armado. Y por último, y quizá al menos conocido, de los materiales de Washington, es el aprendizaje raconsado. El aprendizaje raconsado, a diferencia del supervisado, o del no supervisado, lo que se hace es un poquito diferente. Se establece una meta, se establece una regla, se establece una serie de opciones posibles a hacer, y, en base a las acciones que puede hacer, se establece una recompensa, una media institución del sistema, pero el sistema se ha querido aprender, tú no lo haces, cómo hacerlo. El sistema debe ser capaz de aprender, a realizar esa meta. Y esto es lo que tenemos que hacer, para mi gusto, es el más complicado, de realizar esa meta. Y, bueno, ¿para qué tipo de cosas, más nos puede hacer el machine learning? Por ejemplo, un caso al que ya hemos participado, es, a través de la tomografía, deportes tomografinos de pulmones, hacer una reconstrucción, de los activos de los pulmones, para intentar predecir, si un paciente, va a padecer, casi pulmonar, al cabo del año. Y bueno, en este caso, pues somos todos expertos, en el área de biocina, pero a pesar de ello, podemos predecir, el 85% de los casos, que van a aparecer, cárcel, o que no van a aparecer cárcel. Si ni siquiera están expertos, también. Para que les, un poquito más claro, lo que es machine learning, y este nuevo proceso que hemos hablado, les presentaría, ART, ART, biotransmíos, la perrecha, el cual, vino a la tierra, y subió en ART. Algo de ART, es que, quería aprender mucho, de los fenómenos, que pasaban en la tierra. Y, algo que le llamó mucho, mucho la atención a ART, es el foco, algo que nos parece tan simple, a nosotros, que le llamó mucho la atención. Esto debido a que, en su planeta, todos los seres humanos, pueden emitirlos, y vio que aquí no, aquí hay, muy pocos pueden emitirlos, y con ciertas máquinas, para emitirlos, los cuales, llamó la atención. Algo que mató, a lo que se puede observar, igual que los otros, como el que se puede observar, vio que, ese mecanismo de emitirlos, estaba relacionado, con un interruptor, el cual, si estaba apagado, el foco estaba apagado, y si estaba prendido, el foco encendía. Bueno, después de investigar un rato, subo donde conseguí un interruptor, que se le trató de mano, donde se llamó el viernes. Donde consiguió, su foco y su interruptor. Pero, cual fue una sorpresa, que cuando, como vi el interruptor, el foco lo aprendí. Entonces, ¿qué está pasando? Dice mal, yo observé, que el interruptor, funcionaba, cuando no, estaba haciendo otro lado, trabajador. Se dio cuenta, que quizás, se debía, a que estaban conectados, a algún evento, o a alguna cosa. En este caso, se vio en dos casas. Y dijo, bueno, vamos a poner más información. Y, efectivamente, parece ser, que parte del funcionamiento, el foco era más. Al menos, sobre lo que pensaba. Algo que le aprendió, por lo que fue haciendo, de los medios de investigación, fue que, cuando llegaban estas cosas, que abrojaban agua, a veces, los ojos, se apagaban de la nada. Cuando le llamó la atención, y dijo, bueno, a lo mejor, esas cosas, que abrojan agua, están relacionadas, con los ojos. Y, entonces, seguimos la investigación. Otra cosa que vio, es que la gente, o las personas, que habitaban en el mercado, estaban obsesionadas, con el dinero. No sabían de dónde tenían lo que, pero, lo que logró notar, es que la gente, que tenía más dinero, tenía más oportunidades, que sus focos funcionaban. Pese a las condiciones. Igual, a lo mejor, es por eso. La gente tiene focos perdidos. Y, después de seguirme conectando información, hizo una tablita, para intentar explicar, este modelo. Lo cual, no, si estaba conectado yo, con la casa o no, el switch, si el dinero o no, que tanto el dinero tenía. Y, en base a eso, sacó una red, con su lucido, la entrenó, con esta tablita, y después, tenemos casos de pruebas, lo creo que sí, el 89% de los casos, con la tabla que no va a decir. Dijo, bueno, un 89% para la primera aproximación, no está mal. Pero, aparte, la información, seguramente, en todas las semanas, se empieza a proponer cosas que no estoy considerando. Y, logró conectar unas otras cosas. Por ejemplo, llegó una lista, que dependía mucho de la economía de los plátanos. Entonces, relaciona los plátanos, con el dinero, por el cual, con el cómo. Y, posteriormente, en esa lista, la vieja, con el plátano. Si, yo no lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, y veo que, de repente, había fiestas, y que las fiestas, de repente, había muchas cosas, pero así, que los cupos, se nos vamos allá. Entonces, también relaciona las fiestas, con los cupos. Y, los contenedores, los cupos, 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 hasta los puestos de luz, y los cupos artificiales, no sé de qué manera, pero no lo he hecho. Entonces, bueno, si yo tengo más información, seguramente, ahora sí, le voy a, voy a alcanzar el 28%, le tengo el 100% para, predecirse cómo va a ser perdido hoy. Pero, esto es la fuente únicamente, el que nos hubo lucho en el periós. Entonces, ¿cómo es posible? Tengo más información, en el periós artificiales. Bueno, pues, digo, ¿sabe qué? Voy a hacer una red de jornada, mucho más compleja, una red de jornada profunda, con múltiples capas, o sea, con toda la red de jornada, se envió su bolsillo, y su nave, la sumió, la conectó, y la voy a conseguir, solo un 87% de precisión. Me quedó, ajustado, digo, que me han dicho, que la red de jornada profunda, era más poderoso, ya con eso, que se me saltó a la vida, y me permiten tener, la red de jornada, en todas las partes de mi vida, las cuales yo me conocí. Bueno, entonces, ya ha mostrado, decidió contactar, a su amigo, que era, un hombre, que supuestamente, era el experto, en estas áreas, y el hombre, lo que le mencionó, fue, trans, o disimensional. que no, que no, que no, esa es la historia, por primera vez. Ahora, quiero interesarlo, por ustedes, para ver si estamos, que no, que no, es más objetivo, para dejar el senado, simplemente, querer recargo, o, querer recargo, y adicionalmente, tener terapia, víctima. A ver. ¿Querés dejarlo, o te la haces? ¿Querés dejarlo? ¿Querés dejarlo? Ya ote las manos, ya es listo, si yo te digas, ¿Querés dejarlo? ¿Querés levantarte las manos, lo pedigan? ¿Querés dejarlo, y adicionalmente, terapia y víctima? Ok, perfecto. Está más o menos, para ir más o menos. Bueno, antes de contestar, la pregunta, nuevamente, retomaremos, que existen, variantes explicatorias, variantes de respuestas, y, estadísticamente, los estudios, muestran, que el método, de terapia y medicina, es más efectivo. Estadísticamente. Pero, espere, que las estadísticas, digan que, que es más efectivo, que en verdad, tiene el senado, lo es. ¿Podemos concluir, que el método, de terapia y medicina, tiene mayor éxito, para dejar el senado? ¿Listo? Con estadística. Estadística. No sé, veamos. Los usuarios de Android, son más o menos, similares de Android, según descubren. ¿Quién tiene Android? Bueno, estadísticamente, son más o menos. Quiero que estoy afirma, que los usuarios de Android, son más inteligentes, que los de Android. ¿Quién tiene Android? Bueno, estadísticamente, son más inteligentes. que los de Android, en serio, podemos concluir, que, en fin, es más inteligente, los de Android. Bueno, hay otros estudios, que también afirman, que las personas transformadas, son más inteligentes y creativas. Pero, el tema del mundo es este. Es una gráfica que muestra, el eje horizontal muestra, el número de bomberos que van a actuar en un incendio. Y el eje vertical muestra, los daños que provoca el incendio. Y claramente, aquí en la gráfica se muestra, que el mayor número de bomberos que van a actuar en un incendio, van a actuar en un incendio, van a actuar en un incendio. Mi conclusión es, que recibí dos bomberos. Productos en muchos daños. Bueno, antes de retomar la parte estadística, lo que pasa en un machine learning especial, en el grupo focalizado, es, que a través, de eventos estadísticos, que vamos registrando y digitando, intentamos generar un modelo. Intenta reconocer estos patrones, dentro de esta situación, de manera automática, para quitar el modelo que les viene explicado. A este proceso, se le lleva un proceso intuitivo, que es ir, en muchos casos, a una realidad. Es decir, de lo particular, a lo general. Es lo que hace, cuando creamos una fórmula matemática, vemos varios casos, observamos, experimentamos, ve que se cumple, y a partir de ahí, compuéramos una hipótesis, que se nos ponen a mostrar. Sí, entonces, la realidad que me considero, inicialmente, era que, si estaba perdido el switch, el foco estaba perdido, y si estaba perdido el switch, el foco estaba perdido, el foco estaba perdido. Y aquí, generó su regla, siempre que había un switch perdido, conectaba un poco, iba a poder resumir, que iba a estar perdido abajo. y eso se llamaba, deductivo, es decir, tiene una regla, está con mis conclusiones particulares, es decir, de lo general, de lo particular. Sin embargo, se dio cuenta, que el switch, y el foco, un poco más suficientes, para poder crecer, el fenómeno. Entonces, requirió, observaciones adicionales, como es que se hubiera conectado, como, es a lo mejor, los cables de luz, interviniese, el tamaño conectado, no, este proceso, de generar, y de poder adquirir, observaciones adicionales, que nos permitan, explicar de mejor manera, el fenómeno, se le llama, pensamiento autoactivo. Lo cual, debe complementar, con el pensamiento intuitivo, para tener un modelo, que explique, mejor el tema. Entonces, en la regla que les puse, hace ratito, faltaba definitivamente, información. Que es lo que faltaba, exactamente, la intensidad, del insecto. Seguramente, cuando la intensidad del insecto, es mayor, para los bomberos, y es por ello, que viene con mayor ganas. Entonces, tiene que ver, y a mayor bomberos, mayor ganas. Lo que podemos concluir, con esto, asociación, no implica consultar. Es lo que, a veces, en las ciencias sociales, el ingeniero general, les pasa un punto de formación, en la justicia. Y que, incluso, a los ingenieros, también, le hacen con la compañía. Son más pobres, ingenieros, y no incluyen, que van a estar en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, existe una variable de respuesta, existe una variable explicatoria, o únicas variables explicatorias, pero pueden decir, muchas otras variables, que no empujan nada de información, para crecer el fenómeno. Hay que tener cuidado. Machine Learning, es fácil que nos engañen. Hay muchos algoritmos, que son muy poderosos, que los queremos tratar, como cajas negras, y que no resuelvan nada. ¿Ok? Pero realmente, hay mucho trabajo que hacer, antes de, podernos utilizar, con la cámara. Si nos recorre la verdad, mágicamente, que bueno, es una caja negrana más pequeña. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Buscar otra caja negrana más poderosa, u otra caja negrana más poderosa, y si nunca la vamos a la caja negrana más poderosa. Bueno, aquí estamos intentando predecir, si, un fertilizante, que nos acaban de recomendar, nos ayuda a que las plantas, crezcan más suave. ¿Sí? En el caso de sí, era grande, lo hicimos fertilizante, pero la situación climatológica, no es la misma que en el caso de la derecha. Y el mejor camino de eso, concluimos que no tiene, absolutamente, ningún efecto, benéfico, para nuestras plantas. ¿Sí? Entonces, para poder tener, nuestras muestras, adecuadas, tendría que ser, este experimento, profundamente, controlado, utilizado, donde el clima, para todas las plantas, sean muy similares, o sea, sin embargo, le puse a otras plantas, le puse fertilizante, o así, y resultó, que para tener una expresión, les voy a decir, más fertilizante, no quería ser feliz. De hecho, encontraron ese daño. Bueno, aquí, quizá, hay ciertos factores, que no podemos controlar, como la cosa de ingeniería. Como tenemos mucho más muestras, de uno a otro, se ve cercado al experimento. O, en su caso de máquina, se ve cercado a lo de la propuesta, como un reporte. Por lo cual, tampoco es un escenario bloqueado. Lo ideal, sería, tener un ambiente controlado, las barreras, que sí, pueden tener impacto, y las barreras, pueden tener impacto, por eso, tenemos que, cerrar las clases, a un número de muestras, y, ok. Pero bueno, ya estamos completando, nuestro modelo, objetivo, pero, la cuestión del desempeño, objetivo, también, es peligrosa. Podemos agregar, como lo estamos haciendo, en el centro de la propuesta, en el centro de la propuesta. Y esto, lo que termina generando, un oído, el otro modelo propuesto. ¿Tú bien? Porque, a lo mejor, pues, aparentemente, eso es importante, pero no llena, que nos vamos a evitar, con el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos un sistema, que es una entrada, del lado derecho, una salida. ¿Sí? Y, si entra 2, en el sistema sale 5. Si entra 7, sale 15. Si entra 4, sale 9. Si entra 5, no sale 11. Entonces, les puedo preguntar, si entra 2, que esperan que salga en el mismo sistema. ¿Listo? Relativamente, sale 5. Es una consideración, que vemos en él, que nuestro sistema, debe ser estable. Es decir, nuestro sistema, tiene que evolucionar. Porque, si nuestro sistema, está evolucionando, en el momento que estamos entrenando, a la hora que intentemos predecir, no nos va a predecir lo correcto. Entonces, también el sistema, tiene que ser estable. Si no, no es adecuado, también. Y por tanto, me refiero, que no cambien los valores, que nos permitan correr el sistema. No me refiero decir. Pero bueno, si yo les preguntara, si entra 10, ¿qué esperaría que salga? Y el tiempo, salga arriba. 21. Ah, perfecto. ¿Y si entra 0? 1. ¿Y si entra 20? 41, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente, 21, 1 y 41. ¿Alguien me podría decir, cuál es, el modelo que nos describe, la entrada, bueno, pero vamos a ver ahí, con respecto a la entrada X? No te químas una, te queda 20. No te químas una, Insisto, este proceso, vimos arriba, y lo hicimos mentalmente, lo que es Machine Learning, a través de patrones, que no es etiquetado, lo más es que si le entras, a la elección, logramos reconocer el modelo, que nos debía hacer decirlo. ¿Sí? Esta etapa del entrenamiento, bueno, esa etapa es que le viene al entrenamiento de Machine Learning, y es el proceso, inductivo que les acabo de escribir. A la etapa, cuando hicimos uso de ese modelo que aprendimos nosotros, se le llevamos un proceso de reducir. ¿Ok? Bueno, y ahorita ya ves como esta tabla, serías capaces de deducir la relación que hay. 3, 0, 7, 1, 24, 24, 4, 25, 6. Bueno, parece que este no es tan fácil, ¿verdad? Y si yo le preguntara, si entramos en 743, ¿cuál sería la salida? Ah, pues, ah, y yo tampoco sé. Bueno, según Machine Learning, la entrada está despierta por N, de lado izquierdo, la salida está despierta, la salida de Machine Learning está despierta por Y, bonito, y la salida real está despierta por Y, la segunda columna. Del lado derecho tenemos el error. ¿Cuánto se produjo nuestra tradición en nuestro modelo? Con respecto a la actividad real. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, que con 743, la salida real era 183, y nuestro mismo Machine Learning era 184. Lo cual seguramente es mucho mejor de lo que hubiéramos pensado en eso, o lo que hubiéramos jugado así para nuestro comentario. Pero bueno, eso no es mágico. Digo, este problema, yo lo resolví, y lo que estaba intentando describir, es la cantidad de ceros que hay con respecto a nuestro número material, donde la entrada era el mismo que se iba a sacar en papel, y la salida de número de ceros por 1.6, y el 2 parteral tiene 2 ceros, el 20 parteral tiene 4 ceros, y es excesivamente. Es que cada uno, bueno, no se puede decir como es esa, pero se puede hacer matemáticamente, lo cual, es un 100% de lo que. Y efectivamente, no se puede hacer falta. ¿Por qué? Por la presión que tenemos, también le hicimos una librería con presión mínima, que tiene un alto uso computacional. Hay cuatro cosas fáciles. Pero bueno, Machine Learning nos propuso varios modelos con varias etapas que hice. Y la línea azul representa el modelo, la línea negra representan las entradas muestras, y la línea roja las etapas predecidas. Podemos, quizá apreciar, que los modelos de este paso son más certeros que los modelos de abajo. Entonces, adoptamos el mejor modelo, donde puede ser que nos cumplimos los modelos iguales, exactamente, y fue la forma en la que intentamos predecirlo. Pero bueno, hasta el momento hemos jugado, con una entrada de la misma salida. ¿Si? Y ahorita vamos a ver, también concentradas, cosas o dimensionales, por qué, tener más información, nos afecta a nosotros, y también a la máquina. Por ejemplo, aquí está, otra, donde todos los líneos, donde está fijada, vamos a intentar escribir nuestra salida. ¿Alguno de ustedes, tienen idea, cual de las entradas, cual de las entradas, nos permiten describir la salida? Pues es lo mismo que les pasa, les pasa también a las máquinas, vamos a ir un poquito diferente. Pero imagínense que, mágicamente, corriéramos un algoritmo, que nos dijera, la x4 anda nuevo. Ahora, ¿podrían creer que no hay concepto de la salida? ¿sí? ¿sí? Bueno, ¿sí? No, y si yo digo que es el errorante o sea, e, x4 ? ¿se nos mire ya ? Así de sencillo, pero cuando estaba, todas las panelas se ha mogucionado, otra vez ¿sí? Se pasa lo mismo a los algoritmos Pero ¿por qué los algoritmos tienen tanto poder de conjunto para detectar que no les pasa un tipo de cosas? Muy bueno, les voy a hacer una pieza ¿Recuerdas tu caso de matemáticas? Si estabas intentando únicamente encontrar un óptimo de una función con respecto a una sola variable, ¿era fácil o difícil? Bueno, relativamente fácil, ¿no? En la mayoría de las cosas era fácil No lo hago Pero si empezabas a generar 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 dimensiones ¿Sigues siendo igual que así? No, se volvió más complicado Es más común que llegar a ser un óptimo local que el óptimo local Y pasa eso mismo a los algoritmos de machine learning ¿Por qué? Porque el modelo intenta minimizar la diferencia entre el modelo real del sistema con el modelo que está intentando el mismo Por ahí es por eso que a mayor número de dimensiones ocupa mayor número de muestras para intentar llegar a un número Y las muestras no son perfectas para la industria Lo mejor sería que vendrán millones y millones y millones de muestras etiquetadas a una empresa y vamos a ver qué es eso Bueno, una parte muy importante dentro del ácido de machine learning es la ingeniería de características que se me dio un punto de rato donde hay básicamente por ahí confesales por el proceso de información por el terreno de traders, etc. Pero en esta parte nos centraremos en selección de características Selección de características se refiere de todas las características que tenemos agarrar el subconjunto que nos es más relevante La extracción de características es pasar del dominio de las características a un dominio de las rutinas No quiere decir que tengamos que transformar todas las características pero es posible que hay una de ellas para que el problema haya un aporte de mayor información ¿Si? Si no la está tan claro vamos viendo este ejemplo De lado izquierdo tenemos los globos quizás las colores el chango la banana y la producción de a lo mejor la caca que utilizan para transportar los materiales Del lado derecho a lo mejor tenemos las cables de luz al interruptor y al sol Pero seguramente si lo que tenemos son selecciones características de información en el lado derecho no son relevantes en el lado derecho no son relevantes eso asumiendo que es una selección de características dentro de la sección de características se busca la relevancia es decir que tan buenas son estas características para explicar el fenómeno las que no son relevantes se eliminan y la redundancia las características que son descritas por otra característica es decir que aportan exactamente la misma información que no las queremos dentro del modelo la segunda parte de la característica por otro lado es que tenemos una serie de características que tenemos una transformación para el mejor reducir la infeccionalidad pero hay que tener cuidado no podemos hacer cualquier tipo de información si no lo puedes ayudar bueno dentro de la selección de características de la misma definición yo me enfocaré en la misma sección es decir los métodos de filtrado los métodos de filtrado usualmente utilizan medidas de correlación a la dependencia como veis son los dos de los medios de la máxima información para intentar evitar la relevancia de la característica de la definición de la misma sección entonces lo que se hace es se da un punto al metrador de años porque mi profesor lo dijo y se hace un corte y el corte seguramente como los números son muy altos la primera parte va a abordar los globos y las ganadas en parte de los vamos a hablar por otro lado son los métodos de moldura los métodos de moldura los métodos de moldura transforman en una selección de características en un problema de industria por ejemplo tenemos esta etiqueta que representa nuestro clasificador nuestro orgullo nuestro regidor en este caso el clasificador y le agregamos una característica que es la más relevante que lo mejor resulta ser un poco por decir algo y lo cual pudo predecir con un 70% de tensión y luego creamos una característica pero cuando le agregamos pues el modelo paga la tensión lo que se hace cuando le agregamos lo quitas lo eliminas y más por otra característica el sacriente exoge lo más subrichento a la venta luego creas el nuevo a 45 lo quitas y así exclusivamente hasta que logramos conseguir el modelo más apropiado para el sujeto la otra parte de características se combina o transforma una característica o un grupo de características por ejemplo un método común es celebrar que es un método supervisado que nos permite garantizar la máxima distancia entre clases y disminuir la número de direcciones que tiene el indicorector igualdad y eso es una proyección del vector volumen donde las dos características quedan en el indicorector ya no se reconoce las características y las podemos tratar que están como diferenciadas porque es importante la sección de características porque no siempre es posible seleccionar características sino solo siempre solo una característica posible más y menos por ejemplo cada característica por un pixel y quisiéramos ese reconocimiento facial y usamos seleccionar características la mejor va a ser esto lo cual creo que a lo mejor las características en este caso se puede identificar la mejor va a ser esto bueno por último aquí tenemos una serie de características si le metemos a un seleccor de características debido a que más faltan alguna información una es la anterior subo y uno y la otra y tercero y uno tiene una baja variabilidad y se encuentra la característica exactamente como el 3D sin embargo para explicar la variable Y resulta que una de ellas será muy importante entonces si utilizamos un seleccor de características que en este caso es una transformación muy simple la característica 4 la generamos a partir de la multiplicación de la característica 1 a la característica 3 podemos incluir cuando llegamos a un centro para explicar nuevamente que van a eliminar las 3 tenderas y van a ir tras las 4 ¿por qué? porque si se mira básicamente la parte de izquierda es el cuadrado perdón la parte de izquierda es el cuadrado o la parte de la derecha tendrás el cuadrado de la salida únicamente respecto al 5 como se quita ¿ok? bueno en la relación a la característica existen algoritmos superlizados que vamos a ver de A otros superlizados PSA y como les hemos dicho vamos a ver que la idea intenta proyectar o intenta disminuir esa producción de la característica de una especie respetacular y la función de maximizar la desgracia por ejemplo si hubiéramos esta data es la idea de la morra etiquetada PSA o bien etiquetada PSA es un tipo de propiedad no quiere decir las características no son simplemente tienen otra son un poquito más publicados de escribir pero sí proyectamos usamos PSA y si utilizamos el edad no les explicaré mucho, pero les daré ejemplos de que los espectadores de características no han supervisado a funcionar. Este es un ejemplo donde están intentando identificar qué dígitos pidió el tercero y el tercero, los dígitos imposibles, pero si vieran por la data es un poquito complicada. Cuando se utiliza un espectador de características, agrupa la información de esta medida de similaridad para que sea más fácil de explicar. Bueno, por último, la presentaremos brevemente en algunos casos exitosos. Aquí tenemos una data que está descrita, que es la parte de salida. Si X es mayor que Y y T1 es 1, se etiqueta como otro caso, como tal de 0. En el caso 1, lo metimos al contest, las espectadoras de un perceptron, regresiones de nervios, etc. Y esta fue la presencia que lo dio desde 100% en algunos casos hasta el 76% de otros casos. Utilizamos 5 muestras de entrenamiento y 5 muestras de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa si les agregamos 20 variables de ejercicio, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro teléfono? Esos mismos algoritmos se dieron modificados. Irónicamente algunos subieron, ok. Pero, el perceptron, por ejemplo, nos afectaba 100% bajo 80%, 20% de ejercicio perdedor. Y si le agregamos a un par de 20, 50 variables de alrededor, vemos que se va a llegar junto a uno más. ¿Por qué? Por el número 2. Si empezamos a un par de más 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 de más. Ya utilizamos dos técnicas de selección de características y selección de características, como en nuestros resultados, el perceptron, que es el 92%, quiere decir que la va a seleccionar nueva, no es el que quiere decir que es el par de más. Pero, los perceptores son más malos. Pero, hasta que no es mínimo, también se utilizan los perceptores de características, por ejemplo, para hacer, en fin, cárcel de, por ejemplo, cárcel de colon, o para producir leucemia, los perceptores son más facilidades de características diferentes. Los algoritmos en punto de hoy en día tenían una presión de 60%, 75%, 30%. Por lo tanto, antes de selección de la característica, después de selección de la característica de la leucemia, pasó de alrededor del 70% a un 40%. Por último, voy a cerrar el trámenio de una recomendación. Si conoces bien el problema, busque un clasificador, un parámetros adecuado, hazlo en validation, si no. Si conoces el problema, primero sugiero que haga reducción de cadáveres. Si no conoces el problema, vamos a ver cómo atacarlo y el tema de cadáveres. Intenta utilizarnos de cuatro características y también busque un parámetros adecuado. Y nuevamente, si no conoces el problema que usas como atacarlo, utiliza primero los cuatro características. En resumen, solo cuando conoces bien el problema y saben qué dicen las características, si no, diferencian bases de estados. Tienes que conocer el problema. Yo hice la transformación de X1 y X3, que es una multiplicación porque conoces el problema. y no las características del mundo ordenes de la administración. Con esto se trabaja. Aplausos Aplausos Ahora, la consulta de preguntas. ¿Tiene alguna duda? Gracias. Bueno, supongo que estás hablando de la cuestión de pesos en un tipo de algoritmo que utiliza pesos como el perceptron. Sí, existen selectores de características como el lazo. Esos son un poquito más complicados de explicar, pero son un sistema de selectores de características embebidos a los algoritmos. Y nos permite identificar dentro del algoritmo cuáles están aportando información y cuáles son. Pero en general, muchos modelos no incluyen selectores de características específicas. ¿Alguna otra duda? A lo mejor por sí misma una sola característica pudiera ser que no aportara mucha información, pero sí un agregado de... ¿Hay algún método para identificar eso o no? Sí, efectivamente. Una característica por sí misma es un producto bueno. En algunos casos, uno no va a conocer información, como la función de los eventos de cáncer. Otro campo, en área de informar que cuando están intentando explicar las enfermedades en base en GEN, es muy común que no encuentre ninguna relación, pero en base en GEN sí. La forma en que se trata actualmente es una función de características. ¿Sí? Pero a partir del 2014 salió el primer sistema de corrupción de conductas de características de norma, en el 2014, que se está empezando a explorar por el sábado. Para ver cómo conductas de características son relevantes con respecto a... ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo puedes aplicar eso? ¿Cómo puedes aplicar eso? ¿Cómo puedes aplicar eso? ¿Cómo puedes aplicar eso? Sí, te puedo comentar un poquito. El caso, yo no soy experto en procedimientos de cáncer, yo soy un novato en esta área. Pero yo trabajé con Juanita Rubén, cual es una especialista en el procedimiento de imágenes, y lo que pasaba es que para intentar detectar cáncer de pulmón, él generaba muchas características que hipotéticamente podrían producir. Es decir, intentar identificar cúmulos, poder hacer homólogos, intentar identificar ciertos tipos de soluciones en la imagen. Pero hay cosas características que me dio, que no tenía idea de cuál se aportó a la información. Entonces, primero, expresión de características y otro grupo, porque yo conozco la cuestión de misión artificial, normalmente es la expresión, y posteriormente, yo aplique el selector de características, para las características propuestas, cuáles son las características que le vamos a hacer. Es decir, eso lo decimos porque ninguno de los dos es características. Tiene un poquito más, porque es virulú, tiene un poquito más de la cocina del café, o aún así, no es suficiente para hacer esta experiencia. ¿Cierto? ¿Una otra vez? Sí, sí, ¿qué es lo que está? A ver. ¿Cuál es el comentario para que el programa se quiera más? ¿Un poco más simple? ¡Algo! ¡Jajaja! Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos. Una, lo que ha hecho, de preferencia no se imagina en una carrera, hay cuestiones que sí, pero en general, y la segunda, las están en una carrera. No hay cuestiones que no se puede decir. Ok. No hay cuestiones que no se puede decir. No se puede decir. No hay cuestiones que no se puede decir en una carrera. No. Si no, una correlación con máxima de convenio de correlación podría funcionar, pero que más manos tengas es más poco probable que dos medidas de correlación. ¿Bien? Si quieres decir cómo es de correlación a San Borgo, o si hay más, si tienes un millón de muertos que están correlacionadas, la probabilidad de que esos pases es ridículamente baja. Entonces es lo que se utiliza en la política de trabajo. En la función de búsqueda, lo que se utiliza usualmente es un clasificador, un regreso de periódico que está utilizando, y como les digo, convierte en problemas de selector en la búsqueda. Acá de la otra, aparece un informe de adelante, y te debo la reducción. Acá de la otra, si te suma presión, la dejas de la reducción de las cintas. Hay varios elementos de búsqueda, pero es más simple, pero eso es la idea de cómo se hace. ¿Si quedamos un poquito más tarde o no? ¿La verdad? ¿La verdad? ¿La verdad? ¿La verdad? Mechonaste ese punto de red de jornal en el momento de agarrar la información de nuestro exterior en Guayacopés, analizarla, cómo funciona. Lo que me dijiste es que primero saca una, después va expandiendo la red de jornal todavía más, más y más. ¿Cómo es que se emplea esto? Bueno, las redes jornalías es uno de los muchos que no existe dentro de MACHINA, ni. Nada más que, las redes jornalías inicialmente, tienen una capa, tener una misma más capa, usar una capa por lo general, los instrumentos, los botones, los cortos, los botones, los deditos... Eso no lo refería. Yo estaba haciendo una analogía. Realmente, la forma que yo tenía dentro de la práctica era como una genitalera que lo veía a A, donde la enteraban y que ya había que estar al teléfono. Para empezar a ver un crédito de las nuevas redes profundas que está muy parecordas, Deep Neuro Network, va a haber posiblemente en un futuro, o hay otros problemas de práctica, pero es posible que ya tiene un plan, no sé cuándo lo vea, pero seguramente habrá talleres y ganar talleres. Y por algo, como para decirles, que es un completo de las redes profundas. Y lo que hace es intentar crear el modelo, no es mi carácter. ¿No más? ¿Cómo puedes explicar el modelo, el modelo, el modelo, el modelo, el modelo que está utilizando? Bueno, este es un problema bastante violento todavía, de hecho, por ejemplo, apenas no se ha metido a la constitución que se llama Missing Mentions y nos permite poder expresar, además nos permite adquirir propiedades de ciertos algoritmos. De repente, el principio es muy fuerte, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, entonces eso es un pico viejo, pero en general, si conoces la data, si existe una estructura, si existe un algoritmo que pueda dejar esa estructura, es decir, si tu información es separable, es un pico viejo, y si lo hayan estar separable, un perfector, es un puente comensino, un carnal y ya, va a haber judging. A lo mejor tú vas a thousand, me has filmado, mas 25% como yo, pero eso es un logico viejo, no hay una fórmula, más que quince cada cual es el mejor objetivo. Gracias. Bueno, el modelo que teníamos lo adquirimos en relación a una plataforma que se llama Keyboard. Keyboard es una plataforma digital que lanza el reto de Machine Learning. Lo que más puedo decir es que es un par de desafiante. Sin embargo, puede necesitar ingresar la propiedad no sea hasta niveles de programas. Hay que crecer en el proyecto profesional. Y en el caso de intentar predecir si no, para hacer publicación, por moda, si no, para hacer publicación. ¿Qué era la información? ¿Qué era lo que ellos nos daban? Cortes tomográficos por paciente. Nos daban en este caso, ¿de acuerdo? Entre 120 y 230, cortes tomográficos por cada paciente. A partir de ahí, hubiera sido un proceso específico de características para el detalle de tratamiento de los pulmones, que es la tabii que tiene que ver cómo éste. Hay un proceso que cierra en estaerca, porque a veces la formografía es que nos van a parar con un ruido, otra, etc. A partir de una serie de características, una serie de características, que es la de este producto de corte, característico de los pulmones, y a través de eso, robamos molto precisos de trastecar todos estos parácticos, los parácticos para que ya sea en la zona. Pero no pudimos obtener que ser de ente, la información era tan difícil que era la información de los pacientes así es, efectivamente digamos para poder identificar aparentemente iban a ser sanos en todo el mundo yo tenía información también guardado ya que llegara a saber si ese paciente iba a padecer cáncer o no lo que quisiera es comparar entre los modelos para ser capaz de predecir estos resultados y otras líneas para poderlo aplicar los modelos bueno, sin decirles en toda la siguiente vez tu plática va a haber un espacio de preguntas y también hay experiencia y ahí se pueden desplayar y preguntar si no lo quieran y si no lo quieran y si no lo quieran aprovechen entonces también por eso es importante pero bueno, por favor un aplauso para Iván aplausos 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 Muchas gracias. 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 el algoritmo se empezó a un apodo bueno, quiero que los conozcan porque son una persona muy inteligente que desde la nada crearon nuevos algoritmos en un plano donde pareciamos ya estancados y a partir de ellos crujieron un banco actualmente el profesor en Nueva York se dedica a los profesionales y otras estructuras que hace para explicarle a ellos Sherman Envy también era un matemático ella falleció en el 2012 en el 2012 que fue uno de los que se dedica a los profesionales en el 2012 actualmente en el 2012 y además algo que me parece muy interesante es que es un esposo de Isabel Guillon y yo también un esposo de el trabajo a lo mejor que me trabajaba por ahí encontraron los humanos que se dedica a publicar retos de Machine Learning bueno ella dice que se la pasa allá está en París acá en Jorge y 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 e e no 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 de la calle voy a activar pero bueno como no 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 que no el modelo de duplicaciones del guillermo tengo el mínimo de todas las dos dependos de un profesor va a tomar es la que va a dar el máximo máximo de los tramos y tengo que otraรarda que todos los de multiplicaciones mayores o iguales a seren bueno para esta ocupación no a pero no y 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